Tú piensas loco que te copio a ti, no te copiará nadie, nunca te voy a copiar a ti Tú piensas que voy a copiar a la sombra del stick Tú piensas que voy a copiar a la sombra del stick Te lo voy a explicar, las cosas ahora son así Tú eres la copia de la copia que copia a la otra copia Y esa misma copia, copia a otro que me copia a mí